Podemos ir hacia cualquier lugar Podemos ser lo que queramos ser Un mundo mágico que compartir Barbie y yo Chelsea y yo Con el brillo que en tus ojos hay Abre tus alas y podrás volar Que diversión vamos a intentar Sí, vamos Es fácil decir que no es posible Es fácil que ya no imagines Te sorprenderás si abres el corazón La chispa está en el interior Y tú crees en la magia ¡Hey! Oh, 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 sí ¡Hey! Cree en la magia ¡hey! ¡Oh, oh, oh, sí! ¡Hey! ¡Tú puedes creer! ¡Uh! 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 Tú puedes creer pies ¡Uh! 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 Con luz de hadas para iluminar Juntas tú y yo a cabalgar Y el momento al final llegó Puedes sentirlo en tu corazón Cuando lo crees todo es posible hacer Conmigo ven ¡Vamos! Es fácil decir que no es posible Es fácil que ya lo imagines Te sorprenderás si abres el corazón La chispa está en el interior Y tú crees en la magia ¡Vamos! ¡Vamos! Creer en la magia ¡Vamos! ¡Vamos! Tú puedes creer Es fácil decir que no es posible Tú puedes creer Te sorprenderás si abres el corazón Tú puedes creer